Yo aprendí de Creepy Jaraka Hachi Ponte pa lo tuyo que estoy puesto amigano conmigo no conmigo no conmigo conmigo no conmigo, no conmigo трale cuales prezo 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 ando con lo chile es napuleo nunca estamos feos Draberl en Rumba W�� To Paul Baseo Con los chiques con la pacha con la moña con lo verde mami no me esperes que hoy yo llego tarde Con los chiques con la pacha con la moña con lo verde hoy yo estoy en rumba hay que la calle al Con los chiques con la pacha con la moña con lo verde dile candeliels dile al agreed queetto no es pa' cobarde Chiques con la pacha con la moña con lo huerde Chique con los pacas, con los moñados, con los vueltes Chique con los pacas, con los moñados, con los vueltes Y le tara el dient que tu no pa' record Migo no conmigo, cómigo… Pâtaleo, pâta leo, pàta leo… Hay un papaleo, hay un bobo feo Ojoyo franje 911 subimos en el trineo Hoy yo tengo mi vaqueo para fotos y yo tan feo Y LOS DEMAGOGO DÓNELA QUE NO LO VEJO ANDAMOS CON LAS MOÑAS CON LOS TICES Y EL VAQUEJO PA LOS PARIGUreso, PILES TIROTEO ANDAMOS CON LAS MOÑAS CON LOS TICES Y EL VAQUEJO PA LOS PARIGUANOS, PILES TIROTEO CON LOS TICES, CON LA PACA, CON LA KITA Y ELTE Y LA SKADA LIA Y ELTE Y ESCOатель ELETE franka LIA CHIQUE, CON LA PACA, CON LA XADA Y ELTE CHIQUE, CON LA PACA, CON LA MAÑA Y CON LA VERTE CHIQUE, CON LAS PACA, CON LA MAÑA Y CON LA VERTE Y LA SKADA LIA Y ELTE que tú no es pa' cobrar migo, nad conmigo, nad conmigo, nad conmigo, nad conmigo, nad conmigo Dale, ole, ole, dale, tale, ole, dale, ole, dale, ole, dale, dale, ole Tenemos los cuchillos preparaТы' pa' comer tiburón blanco yo Frank el 911, Yolta el 11 de pastilla, más de ahí La chispa 38 Fraga produciendo Hay un pataleo feo Me llaman el asesino, la chispa 38 ¿Qué es lo que? El burlao Conmigo no Nunca conmigo no Ale record El burlao